El comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Gabriel Bonilla, entregó detalles sobre el asesinato del secretario de Gobierno de la apartada Córdoba, Einer Fernando Jaraba Fernández. Confirmó el oficial que las heridas propinadas a Fernández Jaraba para quitarle la vida fueron ocasionadas con arma blanca y descartó que se trate de un hecho de sicariato, como se conoció al principio y apunta a un crimen de tipo pasional o venganza personal. De acuerdo con el oficial, en la noche anterior tuvieron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida al interior de una habitación de un motel en el municipio de Montelíbano. Quien al ser identificado ya el día de hoy pudimos constatar que aparentemente se trata del señor Einer Fernando Jaraba, secretario de Gobierno del municipio de la apartada. Esa persona habría ingresado el día anterior a este sitio con una pareja y aparentemente se estaría indagando si esta persona que no aparece y sobre quien estamos haciendo precisamente en la ubicación habría sido la victimaria, la persona que le habría quitado la vida al secretario de Gobierno aparentemente por motivos personales diferentes o que no corresponderían a la actividad que desarrollaba como secretario de Gobierno del municipio. En esa zona, entre el municipio de Montelíbano y la apartada, se activó un dispositivo policial e investigativo para tratar de hallar a la persona que estuvo con el funcionario y que se convierte en sospechosa por este crimen.